Los apretamos por el cuello y los hacemos pedir migajas, perdón. Les robamos el dinero y después les ofrecemos papel toalé, como le lanzó Donald Trump al pueblo de Puerto Rico. Papel toalé le fue a llevar al pueblo de Puerto Rico y lo abandonaron. Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla, y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad, 70% de pobreza ahí en el norte de Santander, ahí en Cúcuta. Casi el 40% de... Ha dicho el jefe de Tajo detallando lo que ocurre con esa supuesta ayuda humanitaria. ¡Suscríbete al canal!